Yo no tengo dinero como el cabone, yo no tengo dinero para mansiones, yo no tengo dinero para satisfacciones, yo no tengo dinero pero tengo un flow, cuando te la monto y te activo el show, sin platino pero tengo flow, tira tu mano, tengo más que dembow, pide que tengo flow. Yo no tengo dinero como el cabone, yo no tengo dinero para un Ferrari, yo no tengo dinero como John Guy, yo no tengo dinero pero tengo un flow, cuando te la monto y te activo el show, sin platino pero tengo flow, tira tu mano, tengo más que dembow, pide que tengo flow. Este es pa' mi reina, este es pa' mi china, este es pa' la doña más fina, aquí está tu baby, songo rojo, songo, es lo que hay pa' ti, mami, esta noche dime que es lo que hay pa' mi, fácil, yo hago la propuesta y tu me das el sí, casi, sin tocarnos digamos al éxtasis, y yo no vengo aquí a tratarte de perra, a tu corazón, mi corazón es que se aferra, a tus sentimientos, mis sentimientos responden, de tus lágrimas mi consuelo nunca se esconde, yo no te puedo prometer un palacio, pero dentro de mi alma tienes un espacio, yo no te puedo prometer un diamante, pero mi amor por ti no puede ser más brillante. Dame tu cariño y coge mi amor, métete en mi abrigo y coge calor, ahora píntame los labios con tu color, que con mi flow, wow, wow, es mejor. Yo no tengo dinero como el cabone, yo no tengo dinero para mansiones, yo no tengo dinero para satisfacciones, yo no tengo dinero pero tengo flow, wow, wow, cuando te la monto y te activo el show, sin platino pero tengo flow, wow, wow, tira tu mano, más tengo más que dembow, pide que tengo flow. Yo no tengo dinero como John Guy, yo no tengo dinero como John Guy, yo no tengo dinero pero tengo un flow, wow, wow, cuando te la monto y te activo el show, sin platino pero tengo flow, wow, wow, tira tu mano, más tengo más que dembow, pide que tengo flow, wow, wow, este es pa' mi reina, este es pa' mi china, este es pa' la doña más fina. Óyeme mi baby, tú pones la papa, yo te pongo tú el gravy, me pones romántico porque eres mi lady, nunca dices que no, tampoco me dices maybe, por eso es que me tienes crazy. Ven acá, pasa por acá, que te espero acá, montala, pero llega allá o yo voy pa' allá. Mi vida nada en tu pecera, ven y péscala, y con la vida tuya, júntala y mézclala. Tú eres la Mona Lisa y yo soy Da Vinci, tú eres Lala y yo soy Tinky Winky, cógeme ahora que no estoy tan busy, yo soy tu mister, tú eres mi missy, bien easy. Aunque no soy si, si, suave, tú sabes, nunca pierdes el flow con la clave, toma mi candela, toma un poco de esa okomai, desde la parcela porque mansiones tampoco hay. Yo no tengo dinero con marcapones, yo no tengo dinero para mansiones, yo no tengo dinero para satisfacciones, yo no tengo dinero pero tengo flow, wow, wow. Yo no tengo dinero como Paul Dye, yo no tengo dinero para un Ferrari, yo no tengo dinero como John Dye, yo no tengo dinero pero tengo un flow, wow, wow. Cuando te la monto y te activo el show, sin platino pero tengo flow, wow, wow. Tira, toma roja, tengo más que dembow, pide que tengo flow, wow, wow. Tira, toma roja, tira, toma roja, tira, toma roja, tira, 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 tira